Con la fiabilidad de sabor Y yo quiero ver a toda la gente bailando A ver, si, como dice Yo soy amor, no sé ser Tengo su cuerpo, su cariño, porque es mi querer Amoroso, no sé ser Con sus caricias veo que me voy a enloquecer Un amor como el tuyo yo lo encontraré Y me aterro a pensar que un día lo perderé Eres parte de mi alma y no te dejaré Eres parte de mi vida y siempre te amaré Yo soy amor, no sé ser Tengo su cuerpo, su cariño, porque es mi querer Amoroso, no sé ser De sus caricias veo que me voy a enloquecer Sin tu cariño, ¿cómo? Sin tu amor Yo no puedo enloquecer, mi amor Y me aterro a pensar que un día lo perderé Y yo no puedo enloquecer, mi amor Un amoroso, un amoroso, eso es que eres que creo que me voy a inloquecer Un amor rico y tuyo yo me confiaré y me aferro a pensar que aunque lo perderé Eres parte de mi alma y siempre te amaré, eres parte de mi vida y siempre te amaré Tu amor, 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 tu amor Con sensar y ser creo que me voy a inloquecer Bailando, cantando, gozando, con la ciabaldad, el sabor Y las palmas arriba de mi Perú, donde se ve la rica Y donde se la vengo de mi Perú Con las palmas arriba, con las palmas arriba, que suene, que suene, que suene, que suene Oh Un amor rico muy tuyo yo te confiaré Y me aferro a pensar que hoy ya lo perderé Eres fuerte de mi alma y yo te amaré Eres fuerte de mi vida y siempre te amaré Tu amor, tu amor, tu amor Tengo su cuerpo, su cariño porque se me viene Amoroso, tu amor, tu amor Creo que me voy a enloquecer